Gracias. Esta es la idea, les agradezco porque en realidad queremos que se sienta en Chile y nuestro gesto es eso, un abrazo hecho música, hecho arte y nada más. Por eso es que hoy estamos acá, para abrazar al Chile. A las 5 de la tarde arranca, arranca Gustavo Cerati con su banda, después tocamos Un León de Mente con el grupo de Mente y después tocan Los Fabulosos. Yo simplemente quiero decir que estoy tan agradecido con la gente de Chile, con el pueblo chileno. Yo estuve trabajando hace poco tiempo allí, estuve haciendo una película con Fernando Trueba. Obviamente trabajamos con muchísimo equipo chileno, mixto, había de todos los países y me sentí tratado tan fraternalmente, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta amabilidad, que en este momento de profundo dolor para ellos, íntimamente siento que lo mínimo que puedo hacer es intentar retribuirles todo ese afecto. Por eso estoy sumado a este grupo. ...entendernos, no hace falta hablar demasiado, lo importante es el sufrimiento. Que muy pocas veces creo que sucede en esta ciudad que nos podamos juntar todos simplemente para tirar una onda y para tirar cariño, es algo diferente y sería importantísimo que venga muchísima gente y que se sienta en otro lado que esto es pura onda, pura amor, que es lo que debe ser. ...también van a seguir brindándose a la causa. Porque se puede el día de mañana hacer un disco o un video junto con artistas chilenos o algo, lo que sea, pero siempre por la memoria y la conciencia, como dice, porque qué cosa económica puede dejar un disco o un video. Pues está bien, puede dejar algo, pero lo mejor es la conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!